Hola a todos, aquí es Presoncomentando, estamos en un nuevo gameplay, estamos en el episodio número 42 de Minas Club 3 de Abediton Remix y en el día de hoy vamos a competir contra el club de sedanes de lujo, aunque a diferencia de los otros episodios hoy no vamos a comprar ningún vehículo, porque ya tenemos uno que funciona la verdad que bastante bien aunque igualmente he decidido meterme por aquí, por la tienda, a ver que opciones teníamos y entre ellas, pues aquí veis el CLS de la edición Remix, luego también tenemos el SL500, perdón que esto viene a ser algo parecido como lo que pasó con el G500 y el G55MG estaban los dos modelos, pues aquí ocurre lo mismo, tenemos el SL500 y el SL55MG, que es el que tenemos comprado ahí que estáis viéndose el de serie, aunque si recordáis hace unos cuantos episodios, hace muchísimo de hecho conseguimos en un torneo la edición DAP, que es la que vamos a utilizar en el día de hoy está mejorada al máximo, ya lo he revisado, e igualmente no se puede mejorar nada simplemente en mi trozo, de todas las demás piezas en la mejor automática dentro de la tienda profesional no se pueden tocar, así que una vez dicho esto, yo creo que ya podemos salir a la calle comenzamos aquí en San Diego, y este ya oficialmente sí que sí es el último club contra el que teníamos que competir porque este se me pasó largo, y de hecho lo dije hace un par de episodios que el de coches clásicos era el último, y no me acordaba ay perdón, he equivocado el botón tú, no me acordaba para nada de los ciudades de lujo así que, en el día de hoy nos toca hacer esto a ver que tal se nos da, porque los coches clásicos se nos dio muy pero muy bien solamente perdimos 3 carreras así que no sé cómo lo haremos hoy espero que también sea algo parecido, vaya cuidado, está, golpecito y hacemos las largas comienza, comenzamos aquí, a ver uff, lo tenemos que hacer guay, lo tenemos que hacer rapidito porque además son 10 carreras hacemos la carrera número 5, contando esta quinta pues serán 10 carreras no sé ni cuándo hicimos 4, pero sí, sí, hicimos 4 ya en algún pasado aquí está la prueba y mi idea en el día de hoy, pues es hacerlo todo, en este episodio, a ver si será posible creo que bastante mi idea, pero bueno con que me salga parecido al último episodio contra el club de coches clásicos ya digo que me conformo igualmente a esta gente, en principio no son rivales no deberían, porque llevan coches de clase C serán, si no son de clase C, son incluso de clase D que no creo, no creo, no, será de clase C seguramente lo más probable porque estos 3 coches, los que hemos visto en la tienda básicamente son nuestros principales enemigos en el día de hoy, porque solamente hay esos 3 modelos realmente hay 4 no me voy a engañar, hay 4 modelos pero ese cuarto modelo es el Cadillac Shisteen que desbloquearemos al pasarnos el juego totalmente y que yo sepa, no competimos en ningún momento de la campaña contra ese vehículo que yo sepa, ojo, puede ser que me esté equivocando pero me parece que no o sea, que nuestros mayores rivales son el SL500 el SL55 AMG y por otro lado ese CSL de la edición Remix CLS, perdón no sé ni hablar, tío el CLS CLS55 AMG para ser exactos así que estos en principio estos rivales me dan más clama porque sé que bueno, si tienen un pepino de coche cuidado no sé si eso tiene hitbox ese cartel lo desconozco a lo mejor tiene hitbox y me podría haber golpeado y haber perdido ya al menos una posición cuidado no, 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 no ese ciudadano me lo ha liado aunque se ha chocado sí, sí, se ha chocado se ha chocado el rival también se ha comido el bloque de cemento del centro de la autovía o sea que perfecto mejor, mejor he estado hasta en un momento de tensión contra rivales evidentemente peores que nuestro vehículo pero bueno ganamos primera posición comienza bien el episodio al menos eso está bien minuto 29 que hemos hecho no les voy a esperar porque si no vamos a tardar muchísimo y como os digo tengo la intención de completar este este torneo en todo este episodio ah bueno, claro vamos a ir desbloqueando piezas y demás claro, claro, claro bueno, piezas que realmente bueno ahora a día de hoy ya me dan igual me dan igual totalmente aunque si en algún futuro tuneamos coches que lo haremos si será el caso que tuneamos un sedán de lujo pues mira mejor que mejor, ¿no? así que hemos terminado San Diego así que nos va a tocar ir hacia Atlanta que por suerte tenemos aquí cerquita una noche con mucha niebla por cierto aquí en esta ciudad Atlanta que me voy me iba para Detroit me equivocaba de debajo me doy hacia la izquierda no, no es este de aquí Atlanta igualmente da igual o sea si nos vamos a Detroit luego venimos a esta ciudad da igual un sitio que otro así que a ver si tenemos alguno cerca y no hay que recorrer mucho como ha sido ahora ir hasta el local hasta el local de mudanzas perdón que me ha costado bastante poco no, en este caso sí habrá que recorrer un pelín más esta avenida de hecho hacia abajo y llegamos ahí en un momento me lo como uy es un momento siempre muy intenso da igual que estés en carrera que no estés en carrera pasar por ahí siempre va a ser un momento tenso hacemos las largas y comenzamos nuestras andaduras por aquí por esta ciudad que no sé cómo nos ha ido en San Diego esta última carrera sí bien la verdad es que sí pero no sé cómo nos fue en las otras supongo que las haría para desbloquear la habilidad especial en este vehículo es lo que yo creo porque es un vehículo muy 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 bueno y de hecho fue el que utilizamos para ganar a Céasar y su Mercedes McLaren SLR evidentemente clase A o sea que con este vehículo hemos ganado coches de clase A para que me vengan aquí estos matados con unos Cadillac pues bueno al principio no me da tanto tanto mi dete después de lo que hemos pasado con este coche que sabemos que funciona muy bien igualmente aquí un pequeño fallo que me va a tocar rectificar no hemos perdido muchas posiciones simplemente dos las cuales vamos a recuperar en un momentito una y dos pues ya estaría la verdad es que vamos vamos muy bien vamos muy bien equipados para que nos vamos a engañar funciona el coche de puta madre tía es un gustazo igualmente también me me favorece en el sentido de que de que como no tengo espacios para comprar más coches pues bueno sabiendo que tengo esto que funciona muy pero que muy bien pues ya no tenemos que ya no tenemos que pasar por aquí y y y vender un coche para comprar uno mejor para este torneo para este club y demás ya está todo hecho no hay que hacer nada es llegar competir y ya está y además como os digo lo quiero hacer rapidito porque tenemos muchas carnes que hacer hoy normalmente nos hemos quitado una y ahora estamos directamente por la segunda la cual de momento también tiene muy buena pinta para que nos vamos a engañar todo tiene pinta de que vamos a hacer en el día de hoy una racha muy pero que muy buena a ver si conseguimos mejorar ese resultado que hicimos en el club de coches clásicos que simplemente perdimos tres carreras aquí vamos a partir con que perdemos aún no hemos perdido ninguna porque realmente las cuatro primeras no sé lo que hice porque ha pasado muchísimo tiempo vamos a suponer que las gané todas que no creo pero vamos a pensar que sí vamos a pensar que cariño llevamos cero a ver si perdemos menos de tres en el día de hoy lo dejamos todo listo y preparado para en los siguientes episodios en el siguiente episodio de hecho volver a aquí a San Diego donde hemos competido hace un momento para terminar de una vez por todas contra los mejores de América carrera muy mala por cierto carrera malísima de hecho pero bueno gracias a que tenemos un coche superior al resto pues bueno hemos terminado ganando y ganando 10.000 dólares hostia hemos ganado muchísimo pasta de hecho siguiente carrera y a ver ahora que tal carrera 7 de 14 a la mitad sweeper 8.000 dólares un circuito bien bien a ver que a ver si nos ponen ya coches de clase B no si ponen los coches de clase B por mi mejor sabes no me quejo en absoluto mejor no podría ser vamos a desbloquear en el día de hoy un Mercedes también pero en este caso será clase C ya que como os digo el único que nos queda por desbloquear de clase B se dan de lujo es el Cadillac Sistine el cual no vamos a oler hasta que nos pasemos al final del juego y aún tenemos otro coche bloqueado que es el Lamborghini Murciélago tenemos otro coche bloqueado más que es el Nissan Skyline de policía otro más que sería el Paganizonda y otro que es un Mercedes que es el que yo doy por hecho que evidentemente vamos a desbloquear en el día de hoy cuidado ahí está perfecto nos ha salido hasta bien el choque tío estamos viviendo un día de puta madre porque ya veis que la hostia ha sido guapa pero no ha habido problema bueno esta a lo mejor sí que ha tenido problema pero la otra no ha habido problema porque ha sido súper extraño me ha chocado y al distante el coche se ha puesto bien hacia donde yo quería bueno tío me sigue hasta la policía a ver a ver a ver qué hace este en el último episodio perdimos una carrera por culpa de la policía además aquí en Atlanta así que ojito que me tendrán ganas y yo no quiero movidas en absoluto desde luego que no se dan tres vueltas por cierto me he dado cuenta que son tres vueltas carrera o sea carrera circuito circuito la verdad que es bastante largo estoy acostumbrado a que los circuitos no duren tanto y en caso de que duren tanto bueno tanto es decir un poco más de un minuto no sé cuánto tiempo ha durado un poco más de un minuto sí en caso de que duren tanto pues estoy acostumbrado a que sean dos vueltas se me hace extraño que sean tres no sé una carrera un poco más larga pero que no pasa nada a ver aquí si no me choco ahora voy a ir hasta lento sí me choco es que es una puta yo sabía que iba a ocurrir igualmente porque ahí hay una ahí hay una montaña y las físicas pues son lo que son en este juego cuando tomas la montaña automáticamente el coche gira más es una putada pero bueno eso sí igualmente mejor así está más tenso para el final de la carrera aunque también os digo que no quiero palmarla también carrera malísima en el sentido de que el coche está vamos destrozado ha recibido golpes por todos lados última vuelta nos toca remontar un par de posiciones venga vamos pues lo vamos a hacer nos concentramos cuidado que la policía nos sigue el máximo rival no es la policía el máximo rival es la montañita de la curva esa de mierda tío y evidentemente este no pero el que está en primera posición también es mi máximo rival porque oye se está alejando un poquitín bueno alejando está un poco más lejos de lo que yo pensaba no sé qué cojones se ha pasado ahí he visto como un pequeño TP no sé si yo lo único que he visto que el coche se ha detrás portado bueno 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 se me ha liado tío como me la ha jodido el único volumen lo que es capaz de hacer usamos otro nitroso obviamente tenemos dos más a ver ahora me voy a meter por allí yo también que es lo que tenía que haber hecho todo este rato aunque también me sale mal porque recibo un pequeño golpe y el coche termina de destruirse por completo uso otro nitroso me quedará una lata guardada quita quita tú también cuidado eh cuidado porque no he conseguido remontar esta peña esto se termina uso el último nitroso y nos va a tocar repetir esta carrera esta carrera sí pues sí nos va a tocar repetirla tío yo creo que realmente todo ha sido a partir de esa mierda de curva tío a partir de ahí a ver hemos tenido muchos fallos el coche se nos ha roto hemos recibido muchos golpes en general pero yo creo que eso es lo que más nos ha jodido en concreto la segunda vuelta la segunda vuelta esa curva de la montaña es la que nos ha fastidado un poquitín pero que no pasa absolutamente nada la primera derrota aún me puedo permitir dos más bueno ya estoy llegando a la línea de meta me meto por aquí por este tajo el cual no he utilizado en ningún momento en la carrera anterior no me encuentro yo fino tío estamos ganando pero porque tenemos un coche muy pero que muy potente o no es que sea muy potente es que muy potente en comparación a los rivales que es lo que llevo diciendo todo el episodio ¿no? y igualmente no me encuentro yo fino fijaros el coche es que está destrozadísimo tío estamos recibiendo muchísimos golpes y y no me parece que esté teniendo la misma calidad por ejemplo que la que tuvimos en su momento para derrotar a un coche de clase A como fue aquel Mercedes McLaren SLR entre muchos otros porque también ganamos a varios Lamborghini Diablos y demás ¿no? aquí me veo sufriendo incluso con coches que son de una clase inferior a la nuestra o sea no sé no sé bueno bueno un Phaeton tío no os valga un Phaeton este sigue de clase C pero a mí ese es el que menos me interesa por ejemplo ese amarillo sí que me llama mala atención y el que tenemos a nuestra derecha pues también es otro que dice es que ahora sí que son de clase B confirmado 100% o sea que ahora la dificultad aumenta ahora se ponen incluso más interesantes y me puedo permitir como os he dicho antes dos derrotas más no quiero perder más de dos veces me gustaría empatar aquel otro episodio que hicimos cuidado así que a ver si es posible me voy a meter por el cementerio camino válido sí camino válido vamos a decir que sí a ver ahora ahora por aquí ahí estamos bien 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 mantenemos de cierto modo esa primera posición hasta que ha llegado este hijo de la gran puta venga 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 mira hasta donde he llegado tío por molestarme y sigue ahí y sigue patinando bueno 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 espérate espérate esto no ha hecho más que comenzar los choques en esta carrera no ha hecho más que comenzar ya os digo tío es que no sé es que está siendo mierda todo tío en ese sentido es que estoy siendo bueno recibiendo soy yo el que los el que los impacta que es lo peor de todo si fuera recibiendo pues bueno tampoco tiene solución porque los estoy pillando y ya está son unos cabrones los demás pero es que en este caso es que soy yo el que se está chocando con todo tío eso es lo que me da rabia no puedo hacer más es que estoy haciendo carreras de mierda y ya está que se que que se están ganando la mayoría se han ganado al fin y al cabo que es lo importante pero joder yo que se tampoco creo que una carrera buena se base en ganar también en hacerlo iba a decir bonito pero tampoco bonito haciendo una carrera ilegal que bonito vas a hacer si estás haciendo una carrera ilegal pero si que yo que se creo que haya tantos impactos al menos que mola muchísimo pasar en este juego sobre todo cerca de todos los demás coches ahí adelantando a los demás todos los ciudadanos entre medias y no comerte ninguno callejeando por atajos y todo eso y siempre llegamos con el coche tirando humo tío y dices hostia puta tío que puto asco pero así es así es uso aquí zona aprovechando que nuestro SL55 es uno de esos pocos coches de clase perdón de sedades de lujo que tienen que tienen zona porque ya sabemos que tienen era rugido no sé como se llamaba rugido si sería rugido creo que es rugido lo que tienen en general los sedanes de lujo ya me diréis ya me diréis por cierto porque este coche está metido dentro de senant de lujo pero bueno vale tampoco vamos a entrar ahí uso nitroso y ganamos ganamos con un golpe evidentemente no voy a ganar yo como sabe de ganar esa última parte de la carrera la policía me ha jodido me ha jodido un pelín lo he intentado al menos pero bueno hemos conseguido llegar en primera posición que es lo importante continuamos claro realmente este coche al igual que el XLR tiene en zona en vez de rugido vamos a pensar que es rugido no me acuerdo si se llamaba así o no por eso mismo porque no son sedades de lujo o sea compararme este coche por ejemplo con el típico Mercedes clase S o sea eso sí que es un sedad de lujo o el Volkswagen Fit en vez contra el que acabamos de correr esto me parece más una especie de de coupé tal vez si no sería más un coupé pero claro no existe la 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 clase de coupé en este juego tampoco vas a meterlo en un tuner porque al fin y al cabo tampoco es que sea un tuner este Mercedes no sé realmente es complicado finalmente han decidido ponerlo en sedes de lujo cambiándole su habilidad especial bueno pues eso es un ejemplo perfecto de mala gente aquí tenéis buscáis mala gente en el en el en el diccionario y pues sale este vídeo en este minuto en concreto ¿qué os parece? un tipo agradable a la vista un tipo que lo veis y dices pues mira seguro que si quedo con él a tomarme algo me podría llevar bien me cago en la punta tío con el intento no se da cuenta que soy el mejor piloto de todos los tiempos o sea aquí estoy yo para ganar por más que intente destrozarme no lo va a conseguir nunca tío y por eso intenta jugar sucio pero no compañero no estás equivocado por mucho que te apellides mal donado hoy no me vas a joder la carrera campeón y aquí está la prueba o sea monitroso para terminar la carrera monitroso que no soy por cierto yo nada fan eh el color de ser monitroso no me llama mucho tío ha sido una especie de un amarillento anaranjado ya sabéis que a mi el azulito ese me flipa es que me flipa el nitroso de color azul y este en concreto es el último a lo mejor que pondría pero bueno vamos a respetar la decisión de los chavales de edad al igual que pues el coche en general ¿no? mucha peña pues cuando le cuando consiguen el coche veo que están en su derecho evidentemente y si y está la opción para hacerlo por lo tanto tampoco me estoy metiendo con nadie ¿no? pero mucha peña cuando consiguen el coche pues les gusta a lo mejor pintarle el ribete en dorado o empezar a tunearlo a meterle vinilos a hacerlo morado a destrozarlo al fin y al cabo y yo en mi caso prefiero dejarlo de serie o más bien de serie más bien sería prefiero dejarlo como lo han tuneado los los chavales de edad como digo así que bueno aquí ahora le he jodido ya uno a un Cadillac XLR pues ahí hay tráfico hay tráfico aquí es hora es hora de volver de las vacaciones y por aquí pues por la autovía ya veis ya veis bien 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 hemos salido hemos salido más o menos bien de ahí y la verdad que hemos tenido un pequeño golpe con un ciudadano pero bueno no ha sido nada nada serio más jodido está el XLR cuando le le he metido un golpe y de hecho esta carrera creo que se llama Welcome to Atlanta he leído lo de Welcome to Atlanta no sé si era esta carrera o la anterior pero si era esta carrera ya sabéis por qué es porque están moviendo de vacaciones bueno bienvenidos a Atlanta bienvenidos de nuevo ya ya os toca dar la rutina chavales hay que volver a lo mejor era la carrera anterior lo que estoy seguro es que lo he leído o esta carrera o la anterior se llamaba así no sé cuál es no tiene sentido lo que acabo de decir es posible vamos a usar nitroso si os parece bien ahora poco a poco ir ganando unos segundillos de episodio tampoco quiero tener un episodio como el pasado que se fue a 40 minutos y tampoco es plan como me he intentado liar este me lo como ese ya era un caso perdido ese ya después de haberse tomado todas las vacaciones y todo el rollo es una pena porque se le habrá pasado muy bien y no le queda otra que no llegar nunca a su casa porque un tipo en un Mercedes le mete un golpe y le ha sacado la cabeza de sitio básicamente ha sido eso lo que acaba de ocurrir con ese hombre pero bueno mejor morir habiendo vivido unas buenas vacaciones no sé que morir cañón de un edificio limpiándolo no sé que estoy diciendo la verdad pero bueno a ver si terminamos rápido además tengo bastante sueño de hecho se está notando en mi en mis gilipolleces que digo perdón y vuelta 12-2 o sea que vamos a llegar rapidillo voy a volver a subir por arriba porque me paso de coberme todo el control porque de alguna forma o otra yo voy a salir impactado ahí carrera más limpia que la general que lo general en este episodio y conseguimos llegar primera posición ahí está de paliza de paliza como a mí me gusta y nos vamos 10.000 dólares más cerquita del millón no tiene profesional y le vamos directamente hacia detroit que ahora sí que nos va a llegar ahora vamos a estar un poco más lejos de la tienda de mudanzas habrá que hacer un poco más de recorrido en este caso porque estamos nosotros ahora en la autovía la tenemos justamente detrás hacia allá bueno hacia allá de hecho me tenía que a lo mejor haber metido por aquí creo que hubiese sido buena idea mira por aquí me puedo meter es que bueno no lo sé tío bueno da igual si vamos a meternos por aquí a lo mejor sería buena idea hacerse toda la autovía y ahí llegar y demás pero bueno voy a meterme por aquí que también es válido metemos por mitad de toda la ciudad habrá que cruzarla de un punto a otro y ahora por aquí ya te la tío ya podría haber un túnel subterráneo que llegara de un sitio a otro pero no tenemos que viajar aquí haciendo curvas todo el rato para finalmente llegar hacia esta zona hacia este barrio de Atlanta que de una vez por todas nos deja ir hacia hacia Detroit que estará en la izquierda ahí está muy bien ya podría ser yo qué sé un aeropuerto sabes te metes en el aeropuerto lo recorres entero y llegas al almacén estaría bien ¿no? bueno ahí también no sé son carreras muy urbanas todas bueno ahí también que hubiera algo de montaña o algo así ¿no? no sé si estaréis de acuerdo que estaría guapísimo tío por cambiar realmente porque sí que es verdad que en el Minds Club Los Ángeles tienes una opción que es correr por las colinas de Hollywood y es lo más montaña que ha obtenido la saga creo yo pero bueno al fin y al cabo estás en una ciudad y en todo momento te sientes en una ciudad a pesar de que sí estés en una urbanización muy cara y tal y allá casas muy esparcidas y al fin y al cabo alrededor de que todo sea montañas no deja de haber gente viviendo lo que yo me refiero es ir pues por el monte todo árboles alrededor tal sería muy extraño de hecho porque al ser un manejo tan de derrapar un juego tan frenético que todo ocurre tan rápido y demás sería muy pero que muy extraño como os digo competir en en una carretera de montaña o algún sitio similar bueno comenzamos la primera carrera en Detroit que será un circuito tres vueltas un circuito la verdad estoy pasando de canciones todo el rato durante todo el episodio sin querer pero bueno la idea que paso pues mira voy a pasar y voy a poner una que me mole si os parece bien por ejemplo esto yo creo que está guay realmente no es un rollo que yo escuché en mi día a día pero yo creo que es muy no he visto cosas más claras en mi vida como os digo creo que es algo muy muy del rollo de coches tuneados y demás así que la dejamos para ambientar de fondo durante esta carrera por cierto hemos perdido al final una carrera solamente ¿no? aún me quedan dos aún me quedan dos dos opciones perder dos carreras más ¿no? dos no me sale la palabra lo estoy intentando buscar pero no me sale me quiero que engañar y se está notando que no me sale la palabra pero bueno dos comodines tío dos comodines más joder cállatela como se nota ese sueño ahí a full voy a usar esto así tomamos la curva lo mejor posible ahí está ostión no pero no ha sido no ha sido muy fuerte no ha sido muy fuerte vamos a dejarlo casi un pequeño roce después de usar zona ahí está otra vez me meto otra hostia en el mismo sitio perfecto tú que mola el puente el puente de los cojones es que me explique alguien si el metro de toda la vida va por subterráneo por aquí en Detroit han decidido que es buena idea que vaya por allá arriba y más cuando Detroit nieva o sea más aún en Detroit tendría que estar subterráneo pero bueno ok no voy a decir nada me parece bien me parece correcto aún nos queda el último golpe que quiero decir nos queda una última vuelta por lo tanto tenemos que pasar por el mismo sitio y evidentemente comernos de nuevo el mismo puente nos hemos comido la parte de arriba nos hemos comido la viga pues no sé que tendríamos a chocar ahora no tengo ni idea que nos queda por chocarnos allí ahora ahora lo descubriremos voy a abrirme más en este caso uso el derrape no voy a usar ni zona tío porque he entrado tan bien aprovechando que teníamos otra escampada hacia la izquierda digo no hace falta usar zona ni nada no es tan estrecho y se llega el golpe ahí está sabía yo alguno teníamos que perder bueno este ha sido golpe golpe por la zona no ha sido el sitio exacto y luego ha sido la pérdida de tiempo de la rampa estaba caro algo había que recibir por ahí un episodio un episodio muy con muchos golpes muy accidentado pero que a pesar de todo vamos ganando y ahora ya no doy excusa ahora son coches de clase B contra la que competimos o sea ahora no me sirve de cuidado ahora no me sirve que estamos ganando porque tenemos mucha ventaja porque somos coches más potentes no no estos son chavales de clase B ahí tenéis la prueba bueno clase B o algunos porque otros son el Mercedes este que no lo son pero por lo general ya son más clase B que al principio de episodio y estos en principio sí que me deberían de poder plantar cara y ya veis que no lo están haciendo carrera 12 de 14 9000 dólares ahí tenemos un Chrysler 300C y un Lexus GS 430 o en Asia Toyota Aristo que se conoce ahí ahora sí parrilla completa ahora sí que sí 100% clases B algunos probablemente sean SL500 otros serán SL55 no lo sé aquí a la izquierda por ejemplo es un SL500 porque le he leído la chapita aunque no sé deciros todos los que son me cago en la puta que es esto pero como puede haber tantos puntos de control este carrera larguísima espero no palmarla espero no palmarla porque si no me va a tocar repetir mucho y no me apetece me gusta repetir las que son cortitas porque así si vuelvo a permarlas en una segunda ocasión pues bueno sigue siendo cortita pero como me toca repetir esto una vez vale pero como aún lo vuelvo a palmar bueno bueno ya está pasando la línea hacia el mofe no sé si me entendéis ya se está rayando el juego cuando si me hiciera eso y se está rayando literalmente de hecho porque ahí ha habido un momento de bajones de FPS como habréis podido comprobar ese policía que cojones o sea yo no sé si serán los mejores policías de la historia pero estamos haciendo hay un pequeño control y ha puesto los típicos conos que se iluminan para dirigir el tráfico y al final de esos conos por donde el tráfico va de ir hay una rampa o sea yo no sé creo que es una especie de policía que quiere que los ciudadanos de Detroit se suiciden o algo tío vaya tela cosa súper extraña que acabamos de vivir cuida cuida se lo come es algo muy perjudicado evidentemente faltaría más vale vale pero que no se aleje mucho sabéis ahora está usando nitrosos se cree que puede ganar tal se ha metido un poco en la piel de Michael Schumacher ha visto que que al tunear su coche de color rojo pues dice coño creo que el Ferrari de Schumacher lo que sea a lo mejor usando nitrosos y demás puedo ganar pero bueno que se motive un pelín y ahora ahora nosotros adelantaremos igualmente es una carrera muy larga o sea que no creo que el punto de control final es decir la meta aparezca ya en el siguiente aún queda bastante bueno bastante ya queda cada vez menos aquí se está ralentizando también un pelín el emulador de nuevo está sufriendo cuidado tío casi no me gira el coche por culpa de eso mismo he conseguido salvar porque si me hubiese comido aquella viga estaríamos en un problema más serio vale vale poco a poco va aumentando poco a poco ya va aumentando ya está pasando a ser crítico está pasando a ser crítico el rendimiento vale ahora sí que sí esto está empezando a terminar ahora sí que sí esto está empezando a terminar los largazos están acompañando en una carrera que precisamente no es que esté ganando de paliza por lo tanto creo que no debería de estar acompañando aquí y me va a tocar pues lo mismo que me ha tocado en el último episodio lo que me está tocando ya últimamente que simplemente es parar el emulador parar un poco esto que se relaje y después de un rato volver no es que no me queda otra es lo único que puedo hacer igualmente estamos remontando por el exterior uso nitroso creo que podemos ganar la carrera nos está costando un poco más de segundos de segundos reales solamente en el juego en el juego iba a dar los mismos segundos porque al laguearse pues bueno también se laguean los segundos evidentemente y finalmente hemos conseguido ganar lo hemos hecho bien lo bueno de ser conservador para tener un nitroso al final ya ha sido terminar la carrera y de repente esto vuelve a ir bien ahora veremos si al cargar esta siguiente todo vuelve a la normalidad o si de nuevo y lag no lo sé ya veis es que ha sido coger el último punto de control y de repente esos 60 fps allá full 50 para ser exactos esos 50 fps ahí increíbles pero luego cuando estamos compitiendo ha jodido como nunca así que veremos ahora como va ahora que volvemos a la pista pista salimos de boxes y de momento tiene buena pinta un poco por la Interstate 75 que supongo que será la autovía que está por la zona de Massachusetts en Detroit es lo que yo creo ¿no? porque si se llama así y de hecho estamos conduciendo al menos hasta ahora durante toda la carrera por la autovía ahora conforme cuidado voy a meter por esta zona ahora conforme terminemos esta recta nos meteremos en ciudad pero bueno yo creo que evidentemente la Interstate 75 pues será la carretera por la que estamos circulando ahora mismo y la que da nombre hacia la que da nombre perdón a la a la carrera esta uff aquí se llevamos pasado a ver si me pongo de nuevo en la buena dirección porque que cojones es más sencillo es más sencillo que venirlo de cara porque que si te vienen de cara tienes que que reaccionar más rápido y no es plan si lo podemos hacer más calmado pues bueno pues siempre mejor ¿no? creo yo mirad o el pecito ahí de reconocimiento o sea el otro día yo lo estuve pensando me puse a ver un poco a revisar el episodio a ver que tal y sería ya pues sería la última carrera creo yo hicimos un un salto hicimos un salto allí con el Camaro en la parte de Detroit en la que hay en las en las bueno tío perfecta eh en donde están las naves abandonadas pues allí hay un puente elevadizo hicimos un salto y llegamos lo menos hasta la planta número 6 planta número 7 de un edificio y nos impactamos me hubiese gustado tío ver al señor ahí tomándose su café tranquilamente viendo el partido de béisbol típico de de América y de repente ver un Camaro meterse una hostia en su ventana y salir volando tío me hizo toda la gracia mis pensamientos ahí cuando me estuve revisando todo que se había grabado bien correctamente cuando estaba renderizando y demás y dije hostia puta tío que locura es esta del Mindless Club la verdad es una locura tío tanto este como si realmente yo creo que es lo que mejor define el juego como su juego hermano que sería el Midtown Madness no sé si alguno lo conoce el Midtown Madness es un juego creado por Angel Studios Angel Studios que pasó a ser Rockstar Rockstar compró al estudio ese hace muchísimos años y es la que creaba pues eso mismo el Midtown Madness tanto el 1 como el 2 porque el 3 ya es propiedad de Microsoft ojalá sacaran un nuevo tío ojalá un cuarto que feliz me harían pero eso no va a ocurrir yo creo que nunca y como dato curioso el Mindless Club Steel Racing el primer Mindless Club también lo creó Angel Studios también es un juego pues ya veis que muy loco de eso que compartan esa locura estos dos tanto el Mindless como el Mindless Club muy bien otra carrera más ganada y vamos a ir directamente hacia la última ahora oficialmente oficialmente aunque perdamos esta carrera hemos perdido menos incluso que en el episodio pasado y eso que no ha estado nada pero que nada fino esta carrera la verdad es que ya sí que ha sido muy buena que sea sincero ha sido muy buena después de una carrera crítica de lag esta nos ha ido muy bien yo creo que ni siquiera hemos tenido ningún golpe fuerte ahora hemos tenido los típicos y ya está nada serio y eso la verdad es que oye pues se agradece siguiente carrera que para terminar es en la zona que a mí tanto me gusta vamos a ser mi persona nada más empezar para ya comenzar con un pelín de ventaja como siempre como siempre se me quedan tres o cuatro no cuatro no pero sí que se me suelen quedar tres dos o tres guardados en en el coche pues digo mira utilizo uno nada más comenzar luego si son necesarios pues ya usamos los demás ahora tocará yo creo que volver de nuevo hacia esta zona y luego bajar otra vez para llegar hacia la meta por lo que yo recuerdo sí efectivamente habrá que meterse por aquí cuidado compañero cuidado vale uso mi trozo ese chaval se ha puesto ahí a molestar un poco no 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 le voy a escapatoria no le voy a escapatoria cuidado vale 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 no quiero palmar eh no quiero palmar porque aunque sí que es cierto que ya el objetivo ese que nos hemos puesto nosotros aquí jugando lo hemos cumplido lo hemos cumplido tampoco es cuestión de decir vale como lo he cumplido palmo no realmente no no están mis planes para que no puedo decir eso bueno 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 aunque a lo mejor si la palmamos dos veces contará como dos o qué si no esta está perdida ya porque tenemos que saltar el puente y está muy lejos y el emulador pues no está acompañando en absoluto en absoluto es que es súper absurdo no mira mira es que no puedo ni girar a gusto no puedo ni girar a gusto se me está yendo por eso mismo bueno tío es que es flipante bueno igualmente a pesar del mal rendimiento para temer esta carrera realmente la culpa de este no ha sido del todo porque no estamos sufriendo muchísimo a pesar del mal funcionamiento yo creo que la culpa en esta carrera se la lleva evidentemente ese camión que perdón ese autobús que no he sido capaz de esquivar así que voy a reiniciar esta última carrera que en esta última pues bueno sí que hemos terminado perdiendo por desgracia no hemos podido terminar lo más bonito posible teme a la carrera y de repente 50 FPS estables que gozada que bien como me gusta a mi el emulador PCSX2 eso lo recomiendo a todo el mundo continuamos y voy a reiniciar esto vamos a conseguir ese merceditos que nos van a dar de premio bueno para ser exactos nos van a dar el dinero que realmente cuesta ese coche porque no nos quedan espacios en el garaje aunque igualmente nos vamos a meter en el arcade y lo vamos a probar venga vamos para allá bueno estamos en las mismas como podéis comprobar que no está funcionando muy bien pero bueno como vamos a terminar y automáticamente volver a las 50 FPS tampoco me preocupa ya y pensaba yo que ese autobús estaba ahí programado pero no 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 ha sido así es un autobús que he tenido la mala fortuna de encontrármelo ya va bien ahí está bueno tampoco es que haya ido muy bien ahora he tenido la mala fortuna de encontrármelo como os digo porque pensaba yo que estaba programado para chocarnos con él pero no no en absoluto continuamos primera posición último club derrotado ya no nos queda ningún club en el en el minas club para derrotar ya lo hemos hecho todos así que continuamos y hemos ganado 141 mil dólares en lugar del vehículo por lo tanto hemos conseguido pasar del millón de dólares continuamos ya veis que nos dicen de él pues un C-55 desconozco la razón por la que nos dan coches de clase C ya que desbloqueamos el coche supuestamente más difícil de desbloquear dentro de cada club por lo menos que nos den el de mayor clase disponible si en este caso estamos en sedans de lujo y la mayor clase disponible son clases B pues por lo menos que el coche fuera de clase B creo yo no sé si estaréis de acuerdo porque si no este premio es un poco como vale que bien el que tengo es mejor básicamente ahí al fondo estáis viendo el Cadillac X-Team desbloquearemos al final del episodio de la derecha estaba el murciélago también desbloquearemos al final del último episodio comprar vehículos para por lo menos ver sus estadísticas aquí está el X-Team tenemos competido contra él será sedán de lujo de clase B y el que me interesa a mí está aquí a la izquierda a ver ahora lo vamos a probar en el arcade pero como os digo vamos a ver sus estadísticas no, no ahí lo tenemos C-55 AMG 141.000 dólares de la tía pues menuda pasta un gacho compresor que lleva equipado como tu tubo de escape tío vamos a ver cómo funciona venga el Corvette del último episodio me dio muy buenas sensaciones vamos a seleccionar la misma ciudad es decir Detroit todo predeterminado tampoco me quiero rayar la mente y poner lluvia poner tal ciudad poner esto poner lo otro simplemente como está me parece bien CL55 AMG ya está ahí seleccionado todo predeterminado como os digo y comenzamos la prueba como os digo el Corvette que desbloqueamos en el último episodio me pareció muy divertido de jugar ahora veremos este la verdad es que estéticamente llama mucho la atención porque ves el típico Mercedes y dices bueno el típico Mercedes de cualquier padre de familia pero luego vienes aquí atrás te ves las cuatro salidas de escape y dices hostia esto tiene pinta de tirar y no es para menos porque equipando un V8 seguramente funcione funcione muy bien casi de primera pues veo un coche que se maneja se maneja muy pero que muy bien de hecho toma las curvas con mucho agarre me recuerda si 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 me recuerda totalmente al al es muy parecido muy parecido al Infinity Infinity G35 en referencia de que el G35 es de clase D y pertenece a sedales de lujo también creo si si es verdad pertenece a sedales de lujo y yo dije que en mi opinión debería de ser un tuner pero si es un sedán de lujo y se maneja muy parecido de hecho yo creo que es el mismo manejo es el mismo es el mismo con la diferencia de que el Infinity pues seguramente tire menos y ya está a eso me refería antes cuando os he comentado el choque lo que acabamos de ver ahí que me he comido esa fachada con la diferencia de que en vez de ser esa fachada lisa era una casa con ventanas y demás pues nada un coche que básicamente es que no tiene ninguna pega tiene muchísimo agarre evidentemente no corre mucho porque estamos hablando de un sean de lujo de clase C tampoco le podemos pedir más y un coche que si le quieres derrapar lo derrapas es muy sencillo si le quieres derrapar pues venga tocas el freno de mano tocas el cochecito giras o dejas de acelerar giras o haces lo que quieras cada uno derrapa como quiere en este juego básicamente y si no quieres derrapar pues no derrapes no hay más es así de sencillo un coche muy bueno la verdad muy bueno muy bueno pero que como os comento tiene esa pega de que vale cuando lo haces bloqueado pues bueno has sufrido ya mucho no creo que este coche ya te haga falta para nada realmente en el juego es un poco irrelevante la verdad sinceramente no sé lo que me ha sacado a lo mejor yo que sé parece un coche que es muy bueno y habéis luchado muchísimo para él para poder tunearlo y disfrutarlo ¿no? al fin y al cabo es para yo creo que para lo que se desbloquea y cosa que podremos hacer en futuros vídeos si os gusta mucho y lo que me lo pedís pues bueno podremos meterle manita ahí en el taller sin nada más que decir espero que os haya gustado este episodio número 42 de Miendas Cruel 3 de Abelito en Remix y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!